Este ha sido el sexenio de los feminicidios aunque la administración de Rolando Zapata Bello concluye el 30 de septiembre próximo. La revisión de su bi-informe de gobierno rebasará esta fecha porque nos corresponderá la revisión y aprobación de la cuenta pública, consideró la coordinadora de los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama. Se hará un análisis minucioso, añadió. Nos preocupa particularmente el tema de los derechos humanos. Este fue el sexenio de los feminicidios y suicidios de jóvenes. Además, a diario nos enteramos de repartición de plazas laborales, contratos y licitaciones de última hora por parte de este gobierno, lo que nos deja dudas en cuanto a la actuación de sus funcionarios. Apuntó, sabemos que el gobierno saliente recibió de su antecesora Ivonne Ortega Pacheco un verdadero desastre financiero, pero la administración actual tampoco tuvo la capacidad ni el interés de disminuir la deuda pública de los yucatecos. Por el contrario, la aumentó, dijo. Rosa Adriana Díaz indicó que reconocemos los números en seguridad, fomento al turismo y empleo, pero igual lamentamos el abandono al campo y a la pesca. En el tema económico, las inversiones en el Estado no fueron suficientes. Quedan grandes pendientes en temas de salud, educación, transparencia, combate a la pobreza y anticorrupción. Sí reconocemos avances en el Estado, pero sabemos que nos heredan a los yucatecos una gran deuda pública y rezago social, retos que enfrentaremos todos juntos con nuestro próximo gobernador, Mauricio Vila Dozal. La diputada Silvia López Escofie, de Movimiento Ciudadano, dijo por su lado que a pesar del corto tiempo estudiará a fondo el informe, pero lo que ha visto es que hay más pendientes que logros. Les ha fallado a los ciudadanos puesto que, el gobernador, no cumplió varias de sus promesas de campaña. Aunque reconoció que uno de los logros de la administración saliente fue que sin lugar a duda logró el flujo de inversiones, el crecimiento turístico y la permanencia de la seguridad. Por otro lado, señaló que la administración de Zapata Bello deja pendientes significativos a los yucatecos, como el combate a la corrupción, salud, transporte público, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y austeridad. La diputada indicó que en rendición de cuentas y austeridad está el derroche de recursos en comunicación social que utilizó Zapata Bello para apuntalar su imagen. Rolando Zapata pretendió erigirse en el paladín de la austeridad, cuando a lo largo de seis años al frente de Yucatán, según la cuenta pública del periodo 2012 y 2017 y de acuerdo con el informe trimestral de las finanzas públicas de abril, mayo y junio, Destinó en 2018 mil 323 millones 700 mil dólares en gastos de prensa y comunicación social, dinero que utilizó para comprar voluntades editoriales, alentar climas de opinión artificialmente sustentadas, logrando ser considerado el mejor gobernador del país, expresó. También dijo que en el tema de salud pública hubo insuficiencia para garantizar a los ciudadanos servicios de calidad y medicamentos, la falta de servicios de salud en toda la entidad, Así como de medicamentos, personal médico, el incremento en el consumo de alcohol, el creciente número de suicidios y el cuestionable hecho de que después de cinco años no hubiera sido capaz de concluir la adecuación de un espacio para la cámara hiperbárica que sería de total beneficio para la salud y ocateca son de las deudas que deja Rolando, indicó. En cuanto al combate a la corrupción, manifestó que el gobernador ofreció en su discurso de toma de protesta el entablar un feroz combate a la corrupción, y en vez de hacerlo actuó de manera permisiva respecto a las irregularidades en las que incurrieron varios funcionarios y su antecesora, manifestó la dirigente partidista. Por último, señaló que al final de esta administración, los temas que más lastiman a los yucatecos han sido el aumento de casos de violencia de género y feminicidios en el estado, así como la deficiencia del transporte público. La diputada manifestó que durante la glosa que comenzará hoy invitará a los integrantes de esta legislatura que analicen el informe, Megamedia. ¡Suscríbete al canal!